Lo hacemos otra vez Ella es ajena pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Cara de buena pero ella es una malvada Y me tiene comprándole Gucci y Valenciaga Veámonos la discoteca en que me desafiaba Y ella le echó algo en mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida Mujer Le encanta cuando yo la estímulo En su punto Le compro las cosas Sin preocuparme cuanto Avísenme cuando él se vaya Pa' irte a recoger Dime a donde nos Encontramos que vamos a hacer Le echo Una pepa en el trago La voy a enloquecer Mañana ni nos acordamos Lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Una botella y comienza Veámonos la discoteca en que me desafiaba Y ella le echó algo en mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida Mujer Young Kings baby Le encanta cuando yo la estímulo en su punto Le compro las cosas Sin preocuparme cuanto Avísenme cuando él se vaya Pa' irte a recoger Dime a donde nos Encontramos que vamos a hacer Le echo Una pepa en el trago La voy a enloquecer Mañana ni nos Acordamos Lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Una botella Y comenzamos a beber Y quiere que la grabe Cuando se lo haga Cara de buena Pero ella es una malvada Y me tiene comprando Le Gucci y Valenciaga Veámonos la discoteca en que me desafiaba Y ella le echó algo en mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida Mujer Young Kings baby Le encanta cuando yo la estímulo en su punto Le compro las cosas Sin preocuparme cuanto Avísenme cuando él se vaya Pa' irte a recoger Dime a donde nos Encontramos Que vamos a hacer Le echo Una pepa en el trago La voy a enloquecer Mañana ni nos Acordamos Lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Una botella Y comenzamos Del extranjero Pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no No una modelo Y quiere que la grave Cuando se lo haga Cara de buena Pero ella es una malvada Y me tiene comprando Le Gucci y Valenciaga Veámonos la discoteca en que me desafiaba Y ella le echó algo en mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida Mujer Young Kings baby Le encanta cuando yo la estímulo En su punto Le compro las cosas Sin preocuparme cuanto Todo es Avísenme cuando Él se vaya Pa' irte a recoger Dime Donde nos Encontramos Que vamos a hacer Le echo Una pepa en el trago La voy a enloquecer Mañana ni nos Acordamos Lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Una botella Y comienza Y quiere que la grave Cuando se lo haga Cara de buena Pero ella es una malvada Y me tiene comprando Le Gucci y Valenciaga Veámonos la discoteca en que me desafiaba Y ella le echó algo en mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida Mujer Young Kings baby Le encanta cuando yo la estímulo En su punto Le compro las cosas Sin preocuparme cuanto Todo es Avísenme cuando Él se vaya Pa' irte a recoger Dime Donde nos Encontramos Que vamos a hacer Le echo Una pepa en el trago La voy a enloquecer Mañana ni nos Acordamos Lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Una botella Y con Chris Paul no es una modelo Y quiere que la grave Cuando se lo haga Cara de buena Pero ella es una malvada Y me tiene comprando Le Gucci y Valenciaga Veámonos la discoteca en que me desafiaba Y ella le echó algo en mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida Mujer Young Kings baby Le encanta cuando yo la estímulo En su punto Le compro las cosas Sin preocuparme cuanto Avísame cuando Él se vaya Pa' irte a recoger Dime Donde nos Encontramos Que vamos a hacer Le echo Una pepa en el trago La voy a enloquecer Mañana ni nos Acordamos Lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Una botella El taco El taco La voy a enloquecer El taco